Eduardo Dicola, bienvenido. Se nos fue corriendo el programa y estoy súper apretado, pero tenía mucho interés en preguntarte dos cosas que no todo el mundo puede contestar con la sabiduría y la experiencia que tenés vos. ¿Qué es? ¿Tenía sentido mantener el correo argentino? ¿Tiene sentido todavía? ¿Y cuál es el estado de posibilidad de que eso sea una realidad? No sé si me están escuchando. Te escucho perfecto. Bueno, a ver, el tema del correo tuvo nuevamente una posición... Quiero aclarar que Eduardo Dicola fue presidente del correo argentino. Sí, digamos, en una vida anterior, Martín, ya hace... Las vidas pasan rápido. Ya hace casi 15 años que me fui del correo. Bueno, a ver, el tema del correo volvió a tener una exposición mediática y era importante a partir de lo que dijeron que iban a desregular el correo como un gran anuncio, como un mensaje a su electorado, a la porción de la sociedad que los acompaña desde un punto de vista ideológico. Eso motivó a que, bueno, yo señalara que en realidad no estaban afirmando nada nuevo, porque la actividad postal en Argentina está desregulada desde los 90, de la época de Menem y Cavallo, en donde la actividad postal es posible poder llevarla adelante desde lo público, como en el caso del correo oficial, y desde lo privado, como hay en su momento, llegó a haber entre 300 y 400 empresas que repartían correspondencias de distintas envergaduras, naturalmente. Algunas nacionales que competían en una relación de cierto plano de igualdad con el correo y otras muchas locales que cumplían su rol en los ámbitos de algún municipio, en fin. O sea que lo que anunciaba el gobierno en cuanto a que iba a haber una desregulación, eso no cambiaba la situación de cosas que existen desde aquel momento y aún hoy está vigente. Eliminar el correo, como están haciendo, ¿no ponen en peligro las elecciones de medio tiempo? Porque si en el correo no hay urnas en todo el país, ni hay vuelta del retorno de los votos. Bueno, a ver, el correo cumple una tarea básica que es la de la prestación del servicio público básico postal universal. Es un servicio que el correo presta a los argentinos y al resto de las personas del mundo. Las cartas que se distribuyen en Argentina no solo tienen como remitente a algún argentino desde nuestro propio país, sino que también vienen del exterior. Y esa carta debe ser distribuida por el correo en función a un compromiso internacional que existe en donde, así como nosotros le distribuimos una carta que viene de cualquier país que usted imagine, ese país también tiene la obligación de distribuirnos las cartas nuestras cuando un argentino la envía al exterior. Esa actividad es propia del correo. De tal manera que de alguna forma justifica o necesita la enorme capilaridad que tiene. Usted lleva una correspondencia y el correo oficial de la República Argentina tiene la obligación de distribuirla. Muchas veces tienen destino de lugares importantes y muchas otras ni siquiera en ciudades, en parajes, en medio de la Patagonia, en donde está el casco de la estancia y cuatro o cinco casas más de los que trabajan en la estancia y no mucho más. Y la carta ahí tiene que llegar y llega. La empresa privada no tiene esta responsabilidad. Si usted lleva una carta a ese destino, indudablemente que la empresa privada le va a decir, no, mire, yo no se la puedo tomar porque hasta allí nosotros no llegamos. De tal forma que el correo compite con la actividad privada en las porciones de mercado donde hay posibilidad de rentabilidad y está sola en los lugares en donde la prestación de servicio responde sola y exclusivamente a la necesidad de dar un servicio a la ciudadanía en el país sin importar el lugar donde vive y a costa de tener que hacerlo o bancarlo a pérdida, por decirlo de alguna manera. Dentro de esas actividades, refiriéndome al tema postal, hay una circunstancia que hace que el correo sea insustituible. No hay otra empresa que tenga la organización, como tiene el correo, capaz de distribuir y replegar más de 100.000 urnas en el país en un brevísimo lapso de tiempo, estamos hablando de horas. Con lo cual, aun cuando se supusiera que la actividad pudiera ser prestada por un privado, no lo podría hacer, porque ningún privado va a armar una empresa, semejante empresa, para trabajar dos veces, una vez cada dos años cuando hay elecciones. De tal manera, a pesar de que la actividad postal también está de regular, lo podría hacer alguna empresa, pero no hay posibilidades porque realmente que la actividad privada apunta a lo que es un negocio y no sería un negocio si lo circuncribe solamente, tal como dije, a una tarea tan esporádica como es en el momento en que las elecciones se realizan. De tal manera que no se alcanza a entender cuál es el mensaje, o sí se entiende, desde la perspectiva de un, diciéndolo en un sentido poco académico, pero ilustrativo, en un sentido de engaña pichanga para endulzar el oído de la gente que está montada o enancada en este discurso de que hay que regular, que el Estado no sirve para nada. En realidad, apuntar un marco en el ejemplo, porque como dije, tanto en lo postal como en lo electoral, el correo está desregulado con los agregados que señale anteriormente. En el caso de lo electoral, no hay quien lo pueda hacer de la forma que lo hace el correo, y en el tema postal se compite con el mercado, con las empresas privadas, pero el correo sigue teniendo sobre sus espaldas la responsabilidad de la prestación del servicio. Bien. Eso está claro. Es una institución completamente obligada, digamos, responsabilidad absoluta del Estado. Por eso es que la mayoría de los correos del mundo, la inmensa mayoría, son públicos, hay algunos lugares en donde son mixtos, uno no debería, en principio, no debería tener este problema en analizar ese tipo de prestación o de manera de prestar el servicio en donde pudiera haber una complementación público-privado. Pero lo cierto es que el Estado está obligado a prestar el servicio y el correo, por una cuestión constitucional, no puede privatizarse. Por eso es que se da la concesión de la prestación del servicio público postal. Y no puede privatizarse porque el artículo 4 de la Constitución Nacional establece que el Estado Federal tiene que hacer frente a los gastos de la Nación con los recursos del Tesoro Nacional. Y los recursos del Tesoro Nacional se forman, es el propio artículo, con los impuestos que crea el Congreso, con los empréstitos, es decir, los créditos que se tomen, con los derechos de importación y exportación y con los ingresos que provienen del correo. Pensemos que estamos hablando de la Constitución histórica de 1853-1860, donde indudablemente la actividad postal era mucho más determinante de lo que es ahora. Pero pasaron los años y la Constitución de 1994 no lo modificó, de tal manera que ese artículo sigue vigente y le pone una imposibilidad de que pueda privatizarse. por eso es que se da la concesión del servicio y el Estado sigue teniendo la potestad de la prestación del servicio público y la propiedad de todas las propiedades y de los bienes afectados al servicio. Eduardo, te agradezco mucho esta información, nosotros hoy queríamos hablar contigo particularmente por este tema para que quedara claro, pero sos una persona mucho más interesante para nosotros con toda tu actividad en Córdoba, con toda tu experiencia, con toda tu mirada sobre el futuro de Argentina, así que con tu permiso te vamos a seguir llamando y molestando para la audiencia de la mañana de Juan Domingo. Vale, Martín, vos sabés que yo estoy a disposición de ustedes y todo lo que significa tener la posibilidad de transmitir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la etapa que estamos viviendo uno lo valora muchísimo, así que yo estoy a disposición. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. hasta luego. Chao, igualmente.